Bueno, venimos atravesando una situación bastante complicada en estos días. Hoy día tenemos 21 positivos por ACE y 9 por centro médico. O sea que estamos con 30 casos positivos. Bueno, nosotros como municipios hemos extremado todo tipo de medidas y generando, intentando generar conciencia en la gente con un CCOED local trabajando. Bueno, que la gente pueda generar conciencia de no a la movilidad y si es extremar los implementos de seguridad, tapabocas, colegios. A eso estamos aspirando y bueno, creemos que si todos ponemos y hacemos un esfuerzo importante de no darle más movilidad al virus, podemos salir de esta, ¿no? En el momento tenemos dos brotes, uno relacionado a un cumpleaños y otro relacionado a una persona que estuvo viajando al norte del país que por ahí se contactó ese brote. No, sí, todos los brotes son de constitución. Ayer estuvimos en contacto con vecinos de Paloma. También hemos estado días anteriores en contacto con gente de Saucedo y directamente por el momento no tenemos caso. Si bien una de las problemáticas que tenemos nosotros lo miramos con inquietud, por ejemplo, es la gente de Saucedo y Paloma que sale en la línea de Hernández, que la línea de Hernández viene de Belén y eso ha generado un poquito de inquietud de parte de los vecinos, pero bueno, la lógica nos marca que lo departamental hay un decreto y lo que es líneas dentro del departamento no está reglamentado al 50%. Bueno, hasta ahí vimos una problemática que a veces los únicos por necesidad de ir a la ciudad salen de Belén lleno y levantan a la gente de Paloma y Saucedo con bastante gente también.